La Fiesta de la Devoción al Rosario 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 al Rosario La Fiesta de la Devoción 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 al Rosario ¡Qué hermoso! Si nosotros siguiendo el ejemplo de María, pidiendo la intercesión de María, orando junto con María el Santo Rosario, y meditando sobre los diferentes pasajes, eventos, circunstancias, momentos de la vida de Jesús, pudiéramos nosotros enfrascarnos en la vida de Jesús y en el mensaje de Jesús de tal manera que pudiéramos llegar a decir, como María, aquí está tu esclava, Señor. Aquí está tu esclavo, Señor. Haz conmigo lo que tú quieras. Que nosotros aprovechemos esta oportunidad que la Santa Iglesia Católica nos está dando para rezar con más frecuencia el Rosario. Si nunca lo rezas, qué hermoso sería si comenzaras a orar desde hoy, por lo menos una vez al día, el Rosario. Y si no sabes cómo rezarlo, pues por lo menos, acuérdate, en cada cuenta, y son diez cuentas en cada oración, por decirlo así, en cada década, pues rezas un Padre Nuestro y rezas diez a las Marías, y después el Gloria. Y después comienza de nuevo, Padre Nuestro y rezas a las Marías y el Gloria. Y así vas a tener cincuenta oraciones que equivale a cincuenta salmos en la Biblia. Al día siguiente, pues hace lo mismo, al día siguiente lo mismo. Y si puedes conseguirte un librito donde te explica cómo rezar el Rosario, mejor todavía. Ojalá que en el día de hoy, si no lo hemos hecho, comencemos de verdad a rezar el Santo Rosario. Y si lo hemos hecho, sigámoslo haciendo. Tal vez no solamente uno al día, pero ¿y por qué no? Más de uno. Mal no nos va a hacer. Fíjense lo que dice la Palabra de Dios a través de la importancia de la oración, lo que dice la Palabra de Dios. Dice así, y con esto ya termino. Dice, no se inquieten por nada. Antes bien, en toda ocasión, presenten sus peticiones a Dios, junto con la acción de gracias. Y la paz del Señor, cuando nosotros oramos, la paz del Señor, que es mayor de lo que se puede imaginar, les fordará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Qué hermoso tiempo para rezar el Rosario, para, a través de la oración, no solamente unirnos a Jesús, pero experimentar su paz. Gracias.